Con el objetivo de verificar que se esté cumpliendo la Ley Especial para la Regulación y Control de Actividades Relativas a la Pirotecnia en estas festividades de fin de año, autoridades que conforman la Comisión Departamental de Protección Civil en Moresan se han desplazado a diferentes municipios. Estamos acompañando lo que es la Comisión de Protección Civil y verificando sobre el plan Navidad 2021 más que todos los productos que se estén vendiendo que estén dentro del margen de la ley. En este caso se está viendo que tenga vigencia su licencia, la actualización de la alcaldía y bomberos las medidas de seguridad. Hasta los puestos de venta de pólvora de Ocicala, Cacaopera, Jocoro, Sociedad, Corinto y San Francisco Gotera, los líderes institucionales llegaron hoy para verificar que además estén cumpliendo las medidas preventivas y evitar siniestros u otras emergencias. Estamos divididos en dos comisiones. Una está cubriendo lo que es Jocoro, Sociedad y Corinto. Y nosotros pues que cubrimos Jocicala, Cacaopera y San Francisco Gotera. La integran las diferentes instituciones que están involucradas con la ley de protección civil. Y se han desplazado en dos comisiones porque necesitamos cubrir durante el día los municipios que están señalados. Se seguirá hasta llegar por el 2 de enero del otro año. Por su parte, la Policía Nacional Civil desde el Área de Armas y Explosivos desde hace varios años inspecciona las zonas donde comercializan pólvora y de encontrar productos pirotécnicos prohibidos les aplican la ley. Ya iniciamos en San Francisco Gotera con este trabajo y bueno, lo venimos haciendo en años anteriores también. Pero hoy ya tenemos un par de verificaciones. Aquí en Jocicala es primera vez que venimos. Y qué decirles, pues todo está en orden acá y vamos a continuar con el trabajo. La idea es prevenir accidentes. Les estamos haciendo las observaciones a los vendedores de que el producto que deben de vender es el producto que se permite por ley. Los silbadores, por ejemplo, ese producto está prohibido, no se puede vender. El cohete número 5 es el permitido, que mide más o menos 5 pulgadas. De ahí más en adelante ya no se permite. Este día las autoridades que conforman la Comisión Departamental de Protección Civil en Morazán iniciaron la verificación en los puestos de venta de pólvora para corroborar que todo está en orden. Este trabajo se extenderá hasta el 2 de enero del 2022. Con imágenes de Gerber Claros para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.